Hey amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. En partido amistoso, un amistoso internacional, Ecuador le ganó a México en condición de visitante, tres goles, por dos, un partido bastante vibrante, te vengo trayendo la redacción de la prensa ecuatoriana mexicana y en general sudamericana acerca de ese triunfo importante de la tri. Y esto dice la prensa ecuatoriana, el diario El Comercio, Ecuador le gana a México en Estados Unidos. El DT Gustavo Alfaro plantea una alineación con muchos jugadores jóvenes para el amistoso de este miércoles 27 de octubre. El diario El Universo de Ecuador ha dicho la selección de Ecuador derrota 3-2 a México en un amistoso internacional disputado en Charlotte, Estados Unidos. El partido será un duelo de preparación para los dos países en cara a una nueva jornada de eliminatorias. Y vamos a México, el diario récord. Final México pierde ante Ecuador en un juego amistoso. Bala noche para la defensa mexicana, Alvarado y Rodríguez marcaron para el tri. Y volvemos a Ecuador con el comercio, la tri supera a México en Charlotte. Los mexicanos ecuatorianos brindaron un festival de goles en Estados Unidos. Por su parte los datos del partido nos los da Invictos. Punto con México 2-2, Ecuador 3. Triunfo de 4-1 en el duelo de preparación. Quiñones, Corozo y Chalao marcaron por el cuadro sudamericano. El pío se reencontró con el golgolazo de Osvaldo Rodríguez, destacarlo de Santi Jiménez Nene y Eric Lira. Esto ha dicho Central Fox. Ni la sonrisa para los fans en Estados Unidos. La caída de México en el amistoso que se jugó en Charlotte ante Ecuador, cerca de 40.000 aficionados en la tribuna. Y me despido desde Ecuador con el radio Huancavilca. Victoria Tricolor en Charlotte. Ecuador vencía a México 2-3 en un amistoso internacional. Los goles de Quiñones, Corozo y Walter Chalao que anotaron para el equipo de todos. Roberto Alvarado y Osvaldo Rodríguez marcaron para el equipo mexicano. Amigos, eso es esto. No olvides darlele al video de comentar y suscribirte. Nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.